Este es el Hyatt, la marina de Costa Baja Por fin sé cómo se pronuncia Y yo decía Yait ¿El qué? ¿El Yait? El Yait ¿El pedo palomilla? Bueno pues, como pueden ver me acabo de despertar A ver si tengo una cara de la mierda Son las 7.3 de la mañana y me dormí a las 6 Porque estaba viendo el efecto mariposa Yo sé una película tan nueva pero Pero pues, está chida y me distraje Bueno pues el día de hoy estoy muy emocionado y muy nervioso a la vez Porque es mi primer Daily Vlog Vamos a ir al Hotel Costa Baja Y pues, va a pasar la chida un rato Espero neta que esté chingón este video Que nos haga zarra y que no nos dé tanta pena Y que no hagamos cosas tontas en nuestro Daily Vlog y todo eso Y pues nada, espero que se diviertan Nos vamos a hablar con nosotros Y trataremos de grabar lo más posible ¿Qué onda gente? Pues ya llegó Connie Ya llegó Connie Para irnos en un rato más Pues ahí está Connie ¿Eh? Encontré mi traje de baño Neta Ay las llaves Gente pues mala suerte Hoy no podrán ver a Mia Khalifa en traje de baño Se la van a perder Connie ¿Qué onda? Ya dices al respecto Ay tengo muchos sueños de mí para misa Ya me había levantado tan temprano Bueno Ayer Estuvimos grabando Porque los sábados es de grabar con Indecisos TV Entonces yo me fui de aquí Supuestamente íbamos a terminar temprano Porque empezaron a las 3 de la tarde Yo llegué aquí más tarde Pero se hizo un relajo Como siempre Estamos divagando Y hasta lo último Este grabamos Yo me fui de aquí ¿Cómo a qué hora Rulo? ¿Como a la una? Pues a la una y media ¿no? Sí Como a la una y media Y Yo dije Yo voy Yo tengo que madrugar Tenemos que madrugar Y Rulo todavía Pues en su casa Se quedó aquí Limpiando y todo No Les voy a leer el mensaje Que me mandó Nada más Yo no podía dormir Para empezar Y estaba de enfadosa Yo en Watts Y como no me contestaron Pues me tuve que dormir Dije ya no me voy a levantar Puse mi alarma A las 5 40 más o menos Para alcanzar A arreglar mi ropa Porque no tenía nada Y ya Puso Rulo Oye Mañana llámame Porque aún no me puedo dormir Mañana ¿eh? Y ya eran las 4.50 Llámame como a las 7 Y aunque no te conteste Vente a la casa Y tocas el portón Los perros están en mi cuarto Empezarán a ladrar mucho Y me despertarán Pero tocas el portón Sale O sea ¿De qué le dan De qué les dan ganas? Dije No Este hombre ya no se va a despertar Gente Es que yo batallo Mucho 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 Para despertarme O sea Muy flojo La verdad Ni para la escuela Ya se levanta a esta hora Y sí Es muy temprano Para mí Yo ocupo un café Y eso que no me gusta Uy No Y pues yo sabía Que no me iba a despertar solo Y sí me habló Pero es que esta señorita Esa señorita Es demasiado desesperada ¿Saben a qué hora les tenemos que ir? A las 8 A mí me dijiste a las 7 Le dije El camioncito pasa a las 8 y media No me dijiste Ayer en la noche te dije Y le dije a las 7 Me voy a despertar Creo que no me puso tensión No se acuerda Pero Pero es que esta señorita Si le digo A las 6 Va a estar aquí a las 5 Y se va a despertar a las 4 y media Así es Venos para correr Para correr no se despierta Para correr no es que esperándole un chingo No aplica Y hasta digo No mejor no Bueno Entonces en un rato más nos vemos Porque ya se me cansó el selfie stick Así que Bye yollers Ay se van a perder de mi suculento cuerpo En traje de baño Porque no lo encontré Gracias Clay Si yo creo que tú lo agarraste Dale like si quieres verla en bikini No Bye Voy a poner una foto aquí Bueno No importa Cuanto tiempo se tomen las mujeres Para arreglarse Nunca van a terminar Siempre van a tener algo que hacer Ya estamos aquí en la En la catedral Esperando el El camioncito Para ir a por tabaco Me gusta usar lentes Pero Pero traigo una cara de la mierda ahorita De dormido Y pues Ni pedo Concentración Ah no más Próxima Yuya No Tutoriales Como pintarte las uñas En la catedral Y no morir en el entorno Como pintarte las uñas Y rezar al mismo tiempo Calla Bueno pues ahorita nos vemos en un ratito Bueno pues ya llegamos por bien Mira que está O sea Nos dejaron en el muelle 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 Pium 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 Bye 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 con tu comentario Connie ¿Cuáles son tus expectativas de este día? Ay disfrutar mi último día de vacaciones Ah si Es nuestro último día de vacaciones Creo que lo vamos a despedir bien lo bueno Y pues ahorita los dejamos hasta que lleguemos al cuarto Que no vean Que onda gente Bueno pues ya llegamos al hotel Después de Tantas caminadas Y ya nos tomamos un cafecito Rico 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 Sí o sea La verdad perdón por no llegar hablando con ustedes Pero pues tenemos que disfrutar Selfiar Y tomar café Ah es lo que les iba a decir No No tienen ni idea de cuántas selfies se tomó En este sillón Es que la luz está muy chida aquí Aquí los voy a dejar a los snaps de los dos En la pantalla para que no sigan Para tener más seguidores Porque por eso lo tengo como cuatro Digo Ay no es cierto No pues ahorita vamos a ir a desayunar apenas Y pues Queremos ver una película de terror Pero al genio de Raúl se le olvidó El cable para conectar Igual aquí comenten los películas de terror Vamos a ver alguna Y a lo mejor grabamos una de mis reacciones Que es bien miedosa Sí, de hecho no me gustan Pero se me antojó Como es de día Dije Ay aquí Agarró de valentía Y pues ahorita vamos a ir a desayunar Al bufet Y pues esperemos poder grabar Porque la verdad me da mucha pena Ay no Ella dijo que ya va a grabar Así que Confío Ah pero va a ser el modelo ahí Ok sí Ahorita les voy a dar una mini vueltecita Por el cuarto Para que vean más o menos Cómo está el rollo Es que la internet está muy 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 bueno Y ahorita la viste y ahorita se las voy a enseñar Que va Mira está el Hyatt La marina de Costa Baja Por fin sé cómo se pronuncia Hyatt Y yo decía Yait ¿El qué? El Yait El Yait No sé No sabía cómo se pronuncia El Yait El Yait Plase El Yait Plase Ay estamos en México Mira pues aquí está la fruta 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 Jamón Queso Ay se me tocó jamóncito Ay quiero Mi fruta Mi fruta Mi fruta Es que me emociona Mi fruta favorita Es el kiwi Y la manzana Verne Cuando me quieran conquistar Me regalan Kiwi Uy Docino Docino Qué rico Ay que se me encanta No sé que estoy muy malo Huelo se pone nervioso En frente a la cámara Lo comprendo Tiene la mejor compañera De videos No cualquiera Tiene este selfie stick Aquí No Hot cake Uy 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 que es papa No es hot cake No la de un lado Sí Voy a agarrar una y la de aquí mismo Así De otro Mira Ok Sí Qué rico Tenemos Hoy Por ahorita no Chines 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 Sí Está pechada Chrome Soy olig ¿Sabes semi Sal pertinito? caregiver Se ve rico pero como de Campus Bueno aparte de Gustavo me odiste aquí Aquí y bueno Ser muy buena a tomarlo pero Me gusta Vamos a tomar Chines Presents Chines S Chines 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 Ah, yo también voy a hacer una combinación súper rara. ¡Migual! ¡Qué oso! Yo voy a agarrar. El kiwi se merece todo, mi amor. ¿Sabes qué? Yo en el onzillo. No, parece que me tenían amarrado ahorita. Parece que no había comido de Jean Pierre. Oye, tranquila, no se va a ir a ningún lado. Uy, sí, me han echado el melón entero. Y acá puedes pedir quesadillas y chilaquiles. ¿En serio? Sí, acá. Voy a pedir chilaquiles. Uy, Dios mío, mía. Yo sí soy fitness. Heidi, esto va por ti. Chingua, yo. Su quesito cottage, una cosa veillaca. Perdón. Ven, ven cómo no es fitness. Llega y decía, yo voy a tener grumos. Está cuajada. Y si le echo un poquitín. Tutoriales. Cómo organizar tu plato en la buca. Ok. Bueno, pues ya regresamos de comer. ¿Cómo se dice? ¿Cómo? Bonitos y gorditos. Sí, ya sí regresamos. Bueno, yo no comí tanto. Pero puri sí, catascó. Ah, no, pues vieron nuestros, bueno, no nuestros platos. Ya los vieron. Y pues ya, vamos a descansar un rato y ya sí. Sí. ¿Cómo? A pegar uno. Que tú quieras. Que onda, pues necesitamos ir a un restaurante. Nada más, está imbex. Está bien curado. No vamos a comer porque, pues, pobres. No, no es cierto. No tenemos hambre ni nada. Para los otros que nos enseñan porque está muy padre. Gracias. Ay, todavía tengo sueño. Así que sí nos ven medio... Yo tengo... Yo no estoy como que a flojera. Medio apagados, pues es por eso. Rulo, rulo, oh. Sí, rulo, oh. ¡Salud! ¿Te crees, balineta, que curado que tengas con él? Ay, muchas felicidades. Échale ganas. Sí, eso sí. Mucha suerte. Y... Como que ya me estás dando hombrita. Yo sí tengo... ¿Sí? Sí. Sí, tengo que ir a casa, pedí. No, sí. ¿No tienes idea de que haya en el mismo, no? Ajá. No, gente, pues ahora sí, el momento feliz del día. Connie, ¿estás emocionada? Ay, súper emocionada. Me estaban gruñendo las tripas. La neta, sí, nos van a decir gordos, pero es que... Miren, neta. Qué rico se ve, o sea... Un burrito... Ay, sí. ...con papas. Una hamburguesa. Y más papas, porque somos gordos. Amo las papas. Y postre. Vayan comiendo estas, que se les va a enfriar. Ah, y todavía ya nos van a traer dos pizzas. Pues, les vamos ahorita porque la neta tengo hambre. Y vamos a comer. ¿Ah, sí? ¿Te parece ser bueno? Bueno, Connie, ¿qué tal el día? Muy... Día. Muy, muy buen día. Muy chingón, la neta. La verdad, tengo cara de lleno porque pues acabo de comer otra vez. O sea, me comí lo que quedaba ahí. Tengo miedo de que si me duermo ahorita no me vaya a despertar ya y no vaya a ir a la uni ni nada. Ya sé, la neta, sí. Ni modo, pues fue una despedida para las ocasiones. Muy chida. Sí, la verdad nos hubiera gustado grabar mucho más, pero pues no salieron como esperábamos los planes. Porque nos quedamos dormidos como dos horas. Y pues nuestra idea era ir a la alberca y a la playa y así, pero pues ya no había luz. Entonces, pues espero que les haya gustado. No olviden comentar y darle like, compartir y todo eso. Suscríbanse. Compartan si les gusta. Y recuerden que... Y recuerden comentar películas de terror para ver alguna. Sí, yo sí. Sí, por favor. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye.